¿Qué significa comer bien? Comer es una actividad que atraviesa nuestra vida. La comida forma valores, normas, modos de vivir. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo, cómo? ¿Qué significa comer bien? Ante todo tenemos que entender que eso nos tiene que llevar a desaprender algunas creencias o hábitos que de alguna manera no son saludables o no aportan a nuestra salud. Comer es una actividad que atraviesa nuestra vida. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo, cómo? ¿Soy consciente de lo que como? La alimentación saludable se considera y se da cuando la persona incorpora los nutrientes existentes, para poder mantenerse sanos. ¿Cómo podemos alimentarnos responsablemente? Teniendo en cuenta que todos los actores involucrados en la producción, comercialización, distribución de alimentos, lo hagan de modo tal de que esos alimentos lleguen de forma segura a toda la población. Y desde el punto de vista cultural, también la comida forma valores, normas, modos de vivir, porque es un momento donde se comparte, se transmite y se van aprendiendo nuevas pautas. Por ejemplo, la mayor parte de las prácticas alimentarias las incorporamos antes de los cinco años de vida y es la principal transmisora en la mamá. Como educadora para la salud, es importante el destacar y poder transmitir de que existe información que nos van a permitir construir alternativas a la hora de alimentarnos. Por ejemplo, el internet, pero también destacar aquellos centros de salud más cercanos a nuestro hogar, en donde también vamos a poder encontrar información que aportarán o no a deconstruir aquellos hábitos no saludables o que no aportan a nuestra salud. Actualmente se está aconsejando reducir el consumo de sal y principalmente de los azúcares libres. Se está aconsejando que aumentemos el consumo de frutas y verduras, pero estas frutas y verduras tienen que transformarse en una alternativa para elegir. Para esto es necesario trabajar en la concientización y sensibilización de los distintos grupos sociales respetando sus pautas culturales mediante políticas que hagan accesible al alimento saludable. Porque en definitiva la alimentación es un derecho humano. Tiene que ser accesible a todos, tanto en cantidad como calidad, para mantener una vida sana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!